¡Lanzamos el Cohet Town! No, así no funciona ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos vídeos cada mes que no os podéis perder Y ahí os traigo un juego que está en su versión 001 Es decir, su primera versión prácticamente Es de hamsters y es de cohetes Y más o menos, no sé de lo que va Pero sí que tiene pinta de ser muy divertido Porque parece que vamos a lanzar a esos hamsters espaciales En unos cohetes Y van a estrellarse Y a lo mejor los objetivos ya llegan más lejos, no lo sé Es como una carrera espacial Con hamsters Vamos a ver el nuevo juego Y a ver qué tal El progreso para desbloquear, ok vale Le damos al espacio Y ya como que nos deja lanzar aquí Fijaos que en la cámara del piloto Que está abajo a la izquierda Aparece un hamster corriendo en una ruedecita Pues haciendo ejercicio y a la vez Pues supongo que sea el motor de la propia Del propio cohete Y luego está pues el piloto Ahí está, dice rotar la cámara, vale Ok, puedo rotar la cámara Si le doy al TAB Ese es mi objetivo Ir ahí, vale Luego dice lanzar Cargar el lanzamiento Ese IW que hace El ángulo Vale Hay que calcular el ángulo bien chicos Cargamos el lanzamiento Uy Demasiado fuerte no? Oh my gato, oh my gato, oh my gato, oh my gato Me pase No está mal, era un poquito más fuerte Era un poquito más fuerte Me mola eh, me mola Una de las piñas si que la hemos Alcanzado con la explosión Y lo que le ha pasado a los camasteles Pues no lo sé Voy a fijarme un poquito más En la cámara ahora Vale, algo así A tope Uaaaah Mirad, mirad la cámara Oh my gato, oh my gato La cara que pone No, tío Necesitamos Llegar un poco más lejos No se mueren eh Ahí veo que sacan el paracaídas Y sobreviven Muy bien, muy bien ¿Qué tal si no pongo nada de ángulo? Le doy tal cual así A ver Velocidad máxima 285 Ay no Claro, sin ángulo Me quedo muy aquí No, no, no Perdón Vallo mío Vallo mío Más ángulo, más ángulo Y si pongo demasiado ángulo Vamos a poner por ejemplo 16 Al máximo Ahí vamos Creo que es poco Si es poco Vale, tenemos que poner el cohete Mucho Más Digamos Como recto No, no te lance arriba A ver Si le damos al máximo ¿Qué? 34 Con 34 Llegamos 35 Lanzamiento de ángulo El mío El mío Ah sí Esa es la buena Bien Hice una Primer nivel completado Y el hamster Ha sobrevivido Muy bien Misión completada Siguiente nivel por favor Mirá Se ha sido todo feliz Con el césped Delante de su cara Vale ¿Cuál es el segundo? Tenemos una estructura bastante molesta Así que para pasar por allá ¿Qué? Esto se romperá ¿No? A ver Lanzamos el cohete No Así no funciona Hay que pasarlo por aquí No te creo Si lo doy flojo Pero Pero ¿Cómo lo hago? Si no puedo Prácticamente dirigir nada A ver Si lo doy así A este lado Vamos Yo puedo ¿Puedo pilotar un poco? Ah sí que puedo pilotar Puedo pilotar Me pasé Me pasé Hay que hacerlo un pelín Más hacia arriba No tan lejos Chicos Tiene buena pinta Tiene buena pinta este lanzamiento A ver ahí Yo piloto Yo piloto Esta sí Esta sí que es buena Nooo Demasiado Me pasé de ángulo Chicos Paseé o no llegué No estoy seguro Algo así Vamos Llego Llego No llego Jolín tío ¿Por qué poco? Es más Es como treinta Veintinueve va Vamos a dar a veintinueve Veintinueve Voy a ir pilotando Piloto 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 Que me voy Esa sí es buena Nooo tampoco tanto Veintitres 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 grados Veinticuatro grados Veintitres grados Vámonos 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 Pero tampoco Oh my god De verdad Veinti... Veinti... Veintiocho Veintitres grados Salimos disparados Desde aquí ya Uff... rozando eh Esa sí Esa sí que es la buena Era esa chicos Jolín Oh es difícil ser Un astronauta Y más siendo un hamster Veinti... 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 Vale... Ahora que... Ah... Podríamos urradear algo no? Uh... Perdón... No lo urrade... Ahí esta... Boost... Hacía yo... Uff... Ahora tenemos más potencia chicos... Yo ya tal cual... Así... Al 28 mas o menos... Lo cargamos al máximo... Si se nota eh... Espera... Tengo que pulsarle algo... Para que haga el boost... Aaaa... Sí... Al espacio... A ver, a ver, lo voy a probar aquí, ¿eh? Wuhuuu, dale Oh my god, toma ya, toma ya, no, no, esto es una locura ¿Qué dices, tío? Guau, vale, vale, apunte mal Apunte muy mal Esta va a ser la buena, chicos Vamos Post... No, tío Creo que hay que darle antes, ¿eh? Hay que darle mientras subimos, quizá A ver, te hace pensar bastante este juego Ojo Al 100% A ver, le damos al post Wuhuuu Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va Pero, ¿cómo voy a llegar allí? No lo entiendo Ufff, estoy muy complicado, ¿eh, chicos? A ver Yyyyyy ¡Vamos! Y cuando estamos volando, entonces le doy al post Pero pero solo tiene uno no lo entiendo chicos creo que tenemos que ir con un ángulo máximo, 35% y darle al boss cuando ya estemos cayendo no puede ser no te creo puedo subir? a lo mejor puedo subir es difícil eh es muy difícil voy a intentar subir pula pero 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 mantente mantente ostras tío este va a ser muy complicado a ver si yo le hago a 35 hasta donde llego vale intento aguantar turbo, ya no tengo mas turbo eh ese es el bueno si baja un poco toma que épico tío que chulo me ha gustado muchísimo eh este me ha gustado mucho es todo como pensar perfectamente como tienes que hacer el lanzamiento del cohete uff algún nivel mas este que hace? otro power up chicos alas tenemos alas tenemos alas ahora han de que llegar uff esta lejisimos esta lejisimos chicos las abro tambien igual? las alas? como? como abro las? estoy volando ah delijo yo oh que chulo asi si que mola toma mira como controlo eh este si las alas me gustan mas porque puedes controlar sin irte hacia abajo jajaja muy bien target destroyer no se que estamos rompiendo supongo que sea simplemente un entrenamiento vale otra vez alas uff nos esta dando la vuelta en principio soy yo el que maneja no pero 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 wow 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 vale 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 donde leñeses? no sube 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 donde es? donde es? no se donde es chicos me voy me voy me voy me voy al agua bonita sea que difícil mantente que es por aqui mantente que es por aqui es justo aqui es justo aqui abajo vale 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 ok creo que en lo siguiente sabre hacerlo dios estos hamsters me van a volver loco vale abajo hay que bajar justo chicos aguantar un poquito y bajar en ese momento vale? vamos a intentarlo venga seria una gran victoria para para finalizar este video el juego gratuito chicos lo podeis jugar y probarlo que os va a gustar eh y eso que es una version muy prematura pero la idea es genial se fue hasta la musica es un momento de tensión asi que la musica ha dicho este no cuenta este no vale ese no vale porque he calculado mal vamos ya se que me tengo que ir ya lo se musica los musicos se han cansado este tio no se lo va a pasar no se lo va a pasar abajo ah tio tengo que girar mas ultimo intento este es mi ultimo intento no lo he conseguido me he acercado varias veces eh pero no lo he conseguido a ver si esta es la buena que va me he ido muy de lado me he ido muy de lado ah tio porque poco eh pasamos al lado en fin chicos os dejo a vosotros esta misión intentar pasar este nivel el juego esta muy divertido tiene muy buena pinta para ser la primera version es muy entretenido bastante adictivo y si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal de ti en español para no perdonar ningun video de los que subo aqui cada mes y por supuesto tocado el like que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente tt bye bye gusta